Es un sentimiento muy bonito, creo que es un premio justo al esfuerzo de toda la temporada de este equipo. ¿Qué ha sido tu cuenta de cuál partido? No sé, yo destaco la labor de todo el equipo, todo el equipo jugó con el alma, con el corazón, como se tiene que jugar una final y eso fue lo que anunció el título. Se crearon muchos cuentos en torno a ti, de que la inexperiencia, qué te iba a parecer el Azteca lleno, al final de cuentas, dejaste todo eso del aula. El Azteca lleno creo que es un escenario magnífico, yo no me puso nervioso el Azteca, al contrario, me motivó más. En cuanto a la inexperiencia, sigo siendo inexperiente, me falta experiencia, la verdad, iré adquiriendo más y más cada partido que pase. Y bueno, ante ese tipo de comentarios que hay que hacer, seguir trabajando, levantar la cabeza y darle para adelante.